Este martes se inauguró oficialmente la nueva planta de revisión técnica que se encuentra ubicada frente al antiguo shopping Punta del Sol. Modernas instalaciones que comenzaron a operar a principio de mes, al igual que otra de similares características emplazada en la avenida Manuel Mon, esto en el acceso sur de Rancagua, con lo cual se busca brindar un mejor servicio a los vecinos de la ciudad. Con esta puesta en marcha no solo se duplicó la oferta existente, sino que además se incorporaron mejoras en el ámbito tecnológico y en la atención a los usuarios, quienes por ejemplo se verán beneficiados con una disminución en la tarifa y menores tiempos de espera. Tiene un significado importantísimo porque se va a brindar una muy buena atención a la gente que tiene que concurrir obligatoriamente a hacer este trámite y por supuesto que con esta planta de revisión técnica que este año van a funcionar en cuatro acá en Rancagua, nos tiene bastante satisfecho porque se ha hecho un trabajo bastante, diría yo, importante por parte de la Seremia de Transporte autorizando las instalaciones de esta planta de revisión técnica y la empresa que ha hecho un trabajo realmente bueno. Y lo importante también para los usuarios que van a poder solicitar las obras en línea, van a poder ver en tiempo real cuál es el estado de la planta, la capacidad de la planta es mucho mayor, es también una medida que estamos cumpliendo, el plan de descontaminación atmosférico donde la medición de gases es aún más exhaustiva y además, y un punto importante para el bolsillo de los vecinos, disminuye de aproximadamente 14.000 y fracción a 8.200 pesos en el caso de esta planta. Nosotros lo que hacemos es que ponemos al cliente en el centro del proceso, todo el funcionamiento de la planta, el diseño de la planta está pensado en el cliente, la planta es mucho más amplia, tiene mayor capacidad de absorción de coches, pues para evitar que los usuarios tengan que estar en la calle esperando, para hacer los procesos de revisión son mucho más rápidos y eficientes, de tal manera que nosotros ahora mismo en esta planta tenemos un tiempo promedio de inspección de 18 minutos. Me parece bien, porque esto abre más un campo para que la gente no se detenga mucho tiempo, mucho rato, y están en espera de la revisión técnica. Yo iba a otro, no, bastante, hay unas colas tremendas, entonces imagínense tener un espacio como este, fenomenal. Una de las novedades de esta planta es que se podrá agendar la atención, además las nuevas instalaciones cuentan con más estacionamiento y líneas para vehículos, así como extensión horaria, lo que hace expedito el servicio.